Y lo contemos que justamente las playas fueron las preferidas para recibir el 2024 por gran parte de los turistas nacionales que visitaron la región de la Libertad por fiestas de fin de año. La Gerencia Regional de Turismo brindó una estimación de las visitas. Las playas como Salaberri y Huanchaco fueron preferidas por gran cantidad del público en la región de la Libertad para recibir este 2024. Las proyecciones de visitantes que hizo la Gerencia Regional de Turismo son más de 23.500 y de ellas la quinta parte aproximadamente visitó playas. En términos generales hemos proyectado una visita de 23.500 solo por esos días. Ahora, en los gustos de elección, si van a playa o no, no hemos proyectado, tengo que ser sincera contigo, pero sí un gran número, más del 20% prefiere el tema playa. Son visitantes que llegan de fuera nacionales, en un 95% o 96% nacionales. El sector de turismo y la libertad aún no se recupera del todo en comparación con las estadísticas de los años anteriores a la pandemia de la COVID-19. Pero los pronósticos para este 2024 son alentadores. Esperamos un verano que pueda reactivar la economía. Estamos trabajando duro para articular esfuerzos y poder generar la reactivación económica y llegar a equipararnos al año 2019. Ya estamos en un 75%, ha ido evolucionando favorablemente. Esperamos mantenernos así. Es un año bendecido que tenemos como región. Tenemos un evento internacional muy importante que es el APEC en el mes de agosto. La gerente regional de Comercio, Turismo y Artesanía destigó la realización del Foro APEC, que tiene como una de sus sedes a la ciudad de Trujillo y se desarrollará durante agosto, lo que favorecerá a la reactivación económica. 6 de la mañana con 11 minutos, amigos, continuamos con más información.